Kof Aleph Amud Aleph en el centro, así que estaban dos puntitos en el centro, Belog Bilaot. También había monomerado en la Mishnah que tanto la Mima Enet, la Mishnah no trajo un listado de tres mujeres. Trajo la Mima Enet y la pequeña que se negó al casamiento cuando se hizo bat mitzvah, estaba la que estaba prohibida Midarapanal, que se casó una mujer prohibida Midarapanal, y estaba la Ailonita, la mujer estéril. Entonces las tres, ya nos dijo el mismo concepto, ninguna de las tres cobraba ni que estupá, ni que se había que rescatarle o que le reponga los peros que le había consumido. Bueno, ¿está bien? Tampoco había que pagar los mesonot, que ella había pedido préstamos por los mesonot, ni los belahot, que eran lo que desgastó de las prendas que ella pudo haber traído. Tampoco se lo tiene que pagar. Dice la de Malá. Que esto es únicamente, con prendas que ella trajo, pero que eran Nixemenot, prendas que no fueron anotadas en la Ketubá, ¿está bien? Quiere decir que el marido no asumió ninguna responsabilidad frente a ellos, sino son 100% de la mujer, como todos los Nixemenot, y él solamente tiene el usufructo. De estas, de estas belahot, de estas vestimentas, es que nosotros dijimos que los belahot no se los va a tener que pagar. Es decir, si él vistió, utilizó estas ropas, la mujer trajo prendas de hombre, vamos a decir, y él las estuvo usando, ya las gastó, ya no le queda prácticamente nada, quedaron trapos, no se las va a tener que pagar. Van Nixemenot, Martel y Tla. Pero, si eran ropas, prendas de Nixemenot, estaban anotadas en la Ketubá, en la que son Nixemenot que están anotadas en la Ketubá, el hombre asumió toda responsabilidad, hasta incluso se tasó el valor, se asumía la responsabilidad de devolvérselas por el precio que habían fijado en la Ketubá. Esas, sí se las van a tener que pagar. Así le dijo él, como vos nos aclaraste, en nombre de Tla. Y le dijo él, Ave barro papá, pues te lo da papá, y le dijo, Eye, ¿sobre qué caso estás hablando? Es decir, ¿sobre qué mujer te estás refiriendo vos? La Mema Elet, la Ilonit, la Yenia, ¿sobre cuál te estás refiriendo? Y a Mema Elet, vamos a estar hablando de esta chica que se negó. Dice muy bien, analicemos las dos posibilidades que puedan darse. Y de Itmeu, si se encuentran, están acá los, lo que quedó, los restos, lo que estaba acá, obviamente, Itme, Iti Yakla, Sea Nexé Melo, Sea Nexé Zon Barzel, lo que sea, la Vía de la Tana Ketubá, no la Vía de la Tana Ketubá. En el momento que ella Mema Elet, y él se niega, y como dijimos, se hace la ruptura total, consideramos que no hubo matrimonio, ¿sí? ¿Cuál es el motivo para decir que el hombre se quede con eso? No le pertenece a él. Sea Nexé Melo, sea Nexé Zon Barzel, a él no le pertenece. Va a dar que se lo tiene que devolver, ¿está bien? Va a dar que se lo tiene que devolver a la mujer. No tenemos dudas, bien, al respecto en esta situación. Mite, Iti Yakla, si hay una situación o la otra, el ataque se tiene que dar a la mujer, como dijimos. ¿Sí? Veí del Itneu, y si no están, ¿sí? Porque ya fueron historias, ya terminaron, ¿sí? su ciclo, ni siquiera, ni como trapo ya, veían que ahora no quedó nada. Iti Yakla, tanto Nexé Melo como Nexé Zon Barzel, tampoco se lo va a tener que pagar, en lo que respecta, ¿sí? a lo que es. Son Barzelos. ¿Dije la explicación? ¿Eh? Bueno, estaba a punto de explicar por qué uno y otro, ¿sí? No, no, no dan tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? si nosotros estamos hablando, ¿sí? Nexé, Nexé Melo, por ejemplo, incluso, el EMA C, nosotros prestarmos atención, el Nexé Melo, ¿sí? El capital. Él, básicamente, no tendría que haberlo utilizado, ¿bien? porque en el EMA C tiene el usufructo nada más, ¿no? Nosotros recordamos, atrás habíamos estudiado que el vestir la ropa se llama el usufructo de la ropa, ¿sí? Y lo que quedan después como trapos, eso sería el capital, así vimos que tajo, que tajo la camarada atrás, ¿está bien? Lo que él, entonces, estaba utilizando, era 100% en regla y con permiso, ¿sí? Ha casado, ni el derecho a utilizar, utilizó de manera permitida, pero podemos venir ahora, porque es la misma manera, y decirle, ah, bueno, lo que estuviste usando, la tenés que pagar todo, ¿sí? Él, él lo usó de manera, de manera permitida, y lo que es Nexé, et son barcel, 100%, yo asumí toda responsabilidad de pagarlo, lo que, que estaba escrito, en esa que tú vas, o sea, que son, y aquí están, están detallitas, detallistas, ¿sí? y exigentes con que se cumpla, era que tu padre decía, en caso en que se divorcien, él le va a pagar, ¿sí? No hubo divorcio, no hubo divorcio, ni ena, ni ena, no hubo divorcio, ningún problema, ella sigue casada conmigo, y hay un gué, cumplo con la responsabilidad que asumí, pero acá, ¿sí? no hubo ningún divorcio, ella es mi madre, yo no asumí responsabilidad sobre mí, ¿sí? bien, por lo tanto, ¿sí? si no está, decirle que tenga que pagar, no hay motivo para hacer un ajayá, él cuando utilizó, utilizó regla de manera permitida, y no tenemos motivo para poder hacer un ajayá, en la Ailonit, sino que vamos a intentar desayamará con la Ailonit, con la mujer de esta estéril, la Ailonit, sea, 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 cualquier cosa que haya sido que trajo esta vestimenta, si están acá, se lo lleva, si es de ella, si es de ella, con ese motivo para decirle, no, no te lo vamos a dar, te lo vamos a sacar, te lo vamos a dejar de la alca en la mano del hombre, porque si es de ella, no hay motivo, y de Lidne, y si no está, y si no queda nada, la lógica nos dice justo lo opuesto, la hermana, si nos marcó diferencia, dijo, Nisemelot, no le tiene que pagar, como dijo la hermana, para la mano del hombre que no lo ganó, Marta, Nisemelot, el Nisemelot, es que no le tiene que pagar, si eran ropas que no estaban escritas, pero si eran Niseltos Madre, que asumió responsabilidad, ahí sí, y se llamará, tenía que hacer justo lo opuesto, justo a beber, Nisemelot, debil, yutakayme, yla, el Nisemelot, que son 100% de ella, 100% de ella, y ahora además, se están separando, porque era ironía, entonces, eso es Badai, que si lo tendríamos que dejar ahora, dejar a ella, Nisemelot, Nisemelot, el Nisemelot, que no nos pertenecen a ella, Nisemelot, para que el hombre, utilice, y el máximo, tenía que pagarle, que lo utilizó, utilizó de manera, permitida, Dabka en esta situación, letra, tendríamos que decir, que Dabka, no le corresponde, que le tenga, que pagar, ¿sí? ¿Por qué no corresponde que le, eh? Porque consumió el producto, digamos. Claro. Por eso, él lo utilizó, de manera, de manera permitida, no le corresponde, ¿sí? Y el motivo que ahora están, divorciándose, es por culpa de ella, y que es ahí, doni, que le haces a él, ahora, cargo de responsable, lo que él utiliza, de manera permitida, ¿sí? Y se tiene que negociar, por culpa de ella, lo vamos a tener que hacer, al pagar, si ya vas a marcar diferencia, entre Nixé Melon, Nixé Zonbarger, y vos que te marcas la diferencia, la lógica da más al revés, lo que es Nixé Melon, eso sí, Dabka le tenga que quedar a ella, porque es de ella, el 100% de ella, ¿sí? ¿Está bien? Y te voy a decir que no lo usaste, de manera que seas permitida, como corresponde, porque no tendrías que haberlo utilizado, máximo, ¿sí? Nixé Zonbarger, que le pertenecía a él, ¿sí? Porque eso lo va a tener que pagar, en la, ajeniá, ¿sí, no? La única opción que nos queda, sobre la tercera, ¿sí? Situación que tos con la Mishnah, quien se casó con una mujer, que estaba prohibida, mide rabaná, becanzú raparán, y ahí tampoco, obviamente tendría que ser el tín, de esta manera, pero, jajamín, los multaron, porque se casaron, de manera prohibida, los otros dos casos, estaban casados, legalmente, todo bien, todo en regla, está bien, había posibilidad de ni uno, salió que era estéril, no hubo ningún inconveniente, en el casamiento, en sí mismo, o cuando se casó con una mujer, genial, que estaba prohibida, mientras la parada, jajamín, los multaron, por haber hecho esto, y le casó la parada, le dirá, le diré, a ella, la multaron con, lo de él, que quiere decir, que a ella multaron, con lo de él, lo que él, le tendría que haber dado a ella, decimos que lo pierda, un diré, le dirá, y él, lo que tendría que haber recibido de ella, también se lo hacemos perder, bien, entonces, por lo tanto, lo que es, el hombre se lo tendría que pagar, eso sería lo correcto, lo lógico, que le tendría que pagar, un exceso más de ella, es una responsabilidad, ahí venimos los otros, y le decimos, a Javí, la multaron a ella, le dijeron, vos, no vas a recibir, no, no vas a recibir, lo que te correspondía a recibir, y es multa, por haberte casado, de manera prohibida, los, nexé meló, que, perdón, le nexé meló, lo que tendría que haber recibido ella, que es de ella, Béme, ¿sí? Dijame de eso, nexé meló, creo que es de ella, 100%, y el hombre se tendría que devolver, le decimos, no, Javí, te multaron, le dijeron, no lo vas a recibir, lo vas a perder, y lo que es, nexé chombardé, como dijimos, decir, que lo lógico era, que si él, lo utilizó, no se tendría que, estar pagando ahora, y le dijeron, dame que lo vamos a multar a él, que si se lo tenía que pagar, o sea, siempre contra, lo que era el dinero original, recién explicamos, que el dinero original era, que, si hay algo que lo van a tener que devolver, le van a ser meló, y no necesito más de él, lo vamos a hacer justo al revés, porque los multamos, a cada uno contrario, al derecho que tenía, por haberse casado, Bézú, aprendemos de esto que enseñó, de este di, y que nos hizo la aclaración, que entonces, que en la iloní, los velaot, y los, vamos a decir, los restos de la ropa, lo que quedó como, con los trapos, ¿está bien? Que es únicamente, nixé meló, que no con el sexo mar del sí, si aprendemos de acá, dice, yo voy a mirar, de la alcalá, aire le que lima, si la mujer, le trajo, prendas, ropas, ¿sí? en, como no sé meló, karma hebe, lo considera capital, ¿bien? y si lo considera capital, veló, mixé la, va a decir, y no puede entonces vestirla, ¿sí? porque si son capital, el dinero es, que él tiene que, transformarlo, en un inmueble, para que produzca, no podemos comernos, el capital, si funcionaba todo el tema, con el seme lo, todo lo que ella traía, él tenía que quedar, y él solamente, producía, si acá me está diciendo, que no le corresponde, a ella, ¿sí? los, mixé meló, el velado de mixé meló, a la fuerza, porque nosotros, como dijimos antes, él no tenía, el derecho, de utilizarlo, estaba utilizando, incorrectamente, ¿y por qué, esa marca lo está utilizando, incorrectamente? Él tiene el derecho, de uso junto, cuando se casó, a la fuerza, porque él no pudo, utilizar la ropa, para el desgastar la ropa, es consumirle el capital, que ella trajo, entonces, él tendría que haber vendido la ropa, gastarlo efectivo, con eso, y no sé, juntarlo con otras cosas más, quizás, para que se entienda, a los valores actuales, juntarlo con alguna otra cosa más, que ella trajo, y comprar, y un pequeño, no sé, un pequeño, un buen ambiente, una cosita, chiquitita, que se mantenga, y de eso utilizar, ¿está bien? Tiene la renta, ¿no? Ya. Pero no me excelaba, así, haz de vale, si no puedo utilizarla, hasta que se desgaste, ah, veamos la ropa, mira, y cómo, la ropa nos había enseñado, anteriormente, como expliqué, sí, que se llama, pero, que el uso de la ropa, se llama, pero, se la acabe, la ropa, te liga, ese concepto, que nos dijo, la ropa, atrás, ¿bandai que discute, con esto que nosotros, estamos diciendo, ahora, ¿está bien? Es decir, saldría entonces, discusión entre, Rav Nachman, y, lo que enseñó aquí, la demará, el nombre, de, Rav Kahana, ¿sí? Si, las ropas, que da la mujer, como un Ixemelon, el marido, tiene derecho, de utilizarlas, o solamente, de, venderlas, transformarlas, vamos a decir, en un inmueble, quiere decir ahí, también, poder tener, usufructo, ¿esto Rav Nachman, Rav Nachman había dicho? Rav Nachman había dicho, que, él tiene derecho, a utilizar las ropas, eso le llama, el usufructo, el uso de las ropas, por más que se van a ir, desgastando, él dijo que, los trapos, que quedan, son el capital, así había señalado, Rav Nachman atrás, muy bien, él, el, ketubah, así dijo, sí, la, mishnah, la maná, el cohen gadol, sí, el shab hachal, el cohen de Dios, van a tener, de Israel, esas, sí, van a tener, ketubah, dijimos, esas que tenían, el sur de la Torah, tienen, ketubah, y la primera, sí, que tenían el sur de la banal, esas, no tenían, no tenían, ketubah, sí, cuál es el motivo, de esta diferencia, sí, en la misión, no explicamos, la, la diferencia, dijimos que vamos a dejarlo, para, para la Gemara, la Gemara analiza ya directamente, de qué ketubah estamos hablando, Amal Shemuel, Dios ya no era mané matáe, todo el punto, si no tienen ketubah o no, es la ketubah básica, impuesta por los, a Javí, 100 para la hermana, 200 para la retula, aguantó, se defiende, y esa es, pero lo que el hombre haya agregado extra, esto seguro que tiene, porque el extra, es un regalo del hombre, a la mujer, él me quiere regalar, y se comprometió a eso, y cumplir con lo que se comprometió, a regalarle, por esto, no hay duda alguna, la discusión está, si digo, por eso, la diferencia está, en la ketubah básica, porque una va a tener la ketubah básica, y la otra no la va a tener, entonces, así no se explica, que la diferencia, sobre la genia, y sobre la que está a su lado de la Torah, la genia, sobre la genia, la pregunta básicamente, que estamos haciendo, es sobre la genia, es porque la mermayenes, y la otra, si la iloní, ya explicamos, no hay ketubah, porque no hubo matrimonio, y la mermayenes, y la iloní, es por culpa de ella, que se la está, divorciando, pues la genia, la que está prohibida, en vez de la parada, está obligada a divorciarla, porque a Jajamim, le exigen esto, por qué motivo, esa no tiene ketubah, y si se casó, por ejemplo, la maná, con el colegador, que también, si sube la Torah, esa sí tiene ketubah, o sea, así nos explica, que la diferencia, y está básicamente, en quién, vamos a decir, es considerado, el culpable, de este matrimonio, así nos dice, cuando se trata, de una genia, que está prohibida, en el albanán, el punto es, que esta mujer, no se transforma, en zona, acá es prohibida, para los kohalim, a veces, si sube la banana, los hijos que nacen, no tienen tín de manzerim, ni siquiera manzerada la banana, son kohalim, es decir, que ella sigue creando kohalim, y los hijos de ese matrimonio, también son kohalim, entonces, como la mujer, no se ve afectada, ¿está bien?, ante esa situación, ella, como dice, insiste, ¿está bien?, o no le molesta incitar, ¿está bien?, para que, avance, como quien dice, el matrimonio, o las salidas, porque, igualmente, a ella no le va a repercutir, los señores de Jajerín, dijeron, te va a repercutir, vas a cobrar un peso, no vas a cobrar, que tú pagas, no hay que tú pagas, para ti, en cambio, cuando estás hablando de, al maldad del congador, que ya va a rozar, el congador, como dijo, que estaba en la Mishnah, en el manzer, en el tignado, etc., que son insulines de la Torah, y ahí sí la mujer, queda, sí, queda marcada para toda la vida, porque queda movida para los cobraniles, etc., entonces, ahí lo da, que es que insiste, ¿está bien?, y, va hacia adelante, para, siniquitar, que el matrimonio siga adelante, es el hombre, porque a mí me dijeron, que pague, que pague, que salga, sacando ventaja, ¿está bien?, de esto, por eso, todo esto existe en el siglo, en el básico, que fue impuesto por los hajamín, pero lo que es mataná, que él, tiene mucho comprometido, y su matay, que él, se va a tener que pagar, sobre esto, dice llamada, saña, la meahí, que sí, te vamos mejor, hace una paraísta, la sim, se llama los hajamín, es la hembra, que tú pagas, que esas mujeres, que los hajamín, nos dijeron, que no le corresponde, es que tú pagas, fíjense, que utiliza acá, la hembra, una expresión, distinta, es decir, la amistad nuestra, dijo, en la hembra, sobre la ilonid, memaene, dijo, en la hembra, no tienen que tumbar, que gola, memaene, de la jaunotea, en la hembra, hasta ahí, que es una combinada, básico, pero el tosefe, diez la hembra, pero el extra, que agredó el hombre, eso va a la cura, como dijimos recién, en el cardio, que, yo sé que tira la cura, sí, pero el tosefe, diez la hembra, en la hembra, en la hembra, Que dijeron los chamosos no normalizados. salen hay que divorciarlas sin que tumbar no dijeron la excepción hay que divorciarlas sin que tumbar que go una mujer que obede la que salía con el pelo descubierto todas esas que estudiamos atrás en los pedacrim anteriores la que prometía, etc en la gente no reciben ni que hablar de que no van a recibir el básico aquella que divorciada por Shem Ra que mala lengua que Zintas tuvo con algún otro hombre etc agarra lo que está acá en el semelón que es de ella se va con eso y listo ¿está bien? ¿por qué esta diferencia? porque justamente sobre esas mujeres que Jajamim hicieron la multa que la boca pierda porque ella estaba en falta con la manera que se estaba comportando frente al marido o que salía como dijimos o que prometía etc entonces cuando ella estaba en falta respecto al marido no como en los casos donde dios que los dos se casaron de Isul que se casó con Mamser ¿sí? los dos decían Isul que se casó con Mamser los dos decían Isul estoy estando para otro como para el otro es ahí que no le corresponde el básico ¿sí? perdón ahí dijieron Jajamim que sí le corresponde el básico está bien porque él seguramente es el que la incitó a ella pero acá está casado como corresponde y ella es la que está en falta Jajamim la montaron y le dijeron que ella pierda a todas que es una manera de persuadir de que cambie también esta esta conducta se llamará me salió a leer Rabuná esto puso el señor Rabuná llamá Rabuná dijo Rabuná Zintá lo Ipsida velaotea que hay a mí una mujer que se prostituyó estaba casada con otro hombre no perdió ¿sí? lo que quedó de las ropas que ella trajo es decir mientras haya quedado algo de los mil semelok de ella esto lo vamos a dejar como dijo recién lo que se va a hacer agarra lo que está delante de ella y se va ¿sí? Tané Taná Kamé Rabuná así estudió Zintá Ipsida velaotea que hay a mí un alumno que delante de Rabuná le enseñó justo lo opuesto y dijo que si la mujer una mujer casada se fue con otro hombre cuando la divorcia pierde incluso ¿sí? lo que quedaba de la ropa que ella había traído a Mar le dijo Rabuná cuando escuchó esto y me hizo Zintá que le da misaná y me está bien ella puede haber hecho cualquier barbaridad pero los que el himno se portaron las ropas se portaban porque porque las prendas también si las va a quedar del hombre lo que tenés que estudiar mal hay que estudiar no por Dios lo que quedó de estas ropas estas palabras que dijo aquel alumno que aparentemente si perdía también lo que había quedado de la ropa que también lo perdía eso ¿sí? lo dijo el primer agencia es Tintá y así la opinión de él que nosotros escuchamos que sostiene como esta lógica ahora Jajamín Mamlin Zintá lo y si la verdadera que hay a mí pero Jajamín discutió y dijo que no lo perdió es decir este alumno que te dijo que a vos te pareció muy raro muy extraño le dijiste que tenés que corregir y le dijiste corregir lo que estás diciendo porque no es así dice no esto que te dije Tintá tiene lugar es una opinión existente ¿está bien? la opinión del Biblia Jem eso tenía esa manera el Jajamín discutió pues si hacemos trabajar como Jajamín pero no le corrijas como que lo que él estaba transmitiendo no existe lo que dijo está bien transmitido es la palabra del Biblia Jem para que hagamos la Jajamín como dijo él está bien eso es una opinión pero Jajamín discutió hacemos como Jajamín está bien en mitad final está y volviendo a la Mishnah en la Mishnah dijimos ya cuando se casó él se casó aceptando incluso que ella sea Ailoní entonces ahí hemos batado y cobra todo sin ningún problema Amar Rabuhunna dijo Rabuhunna Ailonit Isha Venah Isha la mujer esta Ailonit Estébil es es mujer pero no es mujer y si es mujer pero no es mujer no se está refiriendo acá lo que respecta al sexo de esta mujer la llamamos hombre o mujer por el hecho de que no puede procrear o no no es en ese sentido la camarada es la llamamos esposa o no la llamamos esposa a eso se refiere Almaná Isha en cambio la Almaná que se haya casado con el Coen Gadol que también estaba casado en Beisul él se llama esposa al 100% y explica a la Almaná que se refiere Ailoní Isha Venah una mujer la llamamos esposa y no la llamamos esposa es decir a veces tiene estatus de esposa legítima y a veces no como es Iqir Ba y Esha que tu va como hijo de esta Mishnah si bien sabía del problema y aceptó igualmente tomarla como esposa tiene bien de esposa 100% para todas las a la J y todas las a la J esposa va a pagar que tu va me sonó todo lo que corresponde no Isha en la que tu va pero si no no sabía de esto es una sorpresa ahora que surgió que vos no me paga nada entonces si quiere decir que en esa situación la gloria no es considerada como esposa en cambio Amalá Isha que murá la viuda que se casó con el Codengador se llama esposa 100% Ben Iqir Ben No Iqir va y Esha que tu va sepa el Codengador que era Amalá o no sepa se ocultó después está casado con el surgió el tema y se descubrió que era Almaná también va a cobrar la Ketumba se llama esposa 100% y cobra la Ketumba en ambas situaciones pero el piudo ¿eh? Ahad do ahad do Isha Ben ¿no? 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 pero el viudá Omer el viudá por su parte dijo ahaddo va ahaddo Isha ¿sí? ¿veena Isha? el viudá dijo no señor yo no hago diferencia entre la ilonita y el maná el arma subeía explicar la misma situación que a mí si se como puede a veces no y Kirva es la Ketumba no y Kirva es la Ketumba sabía igualmente la tomó como esposa como cualquier mujer no sabía en las dos situaciones lo tomo como algo completamente fortuito nunca el hombre quiso una situación como esta entonces no va a tener que pagar entonces saldría de acuerdo a esto más lo que en la almaná y la almaná para el cohen a dos y no sabía que era almaná si cobra Ketumba o no de acuerdo a Ram Juna cobra Ketumba de acuerdo a Ram Juna no cobra Ketumba me tire preguntaron que él se cazó con Hasakare que ella tenía este problema con Hasakare que ella era ilonita bien o con Hasakare que ella era almaná aunque y 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 es la Ketumba le corresponde Ketumba porque cuando se cazó no era una sorpresa una novedad lo que pasó ya ya se sabía A Z Tam en la Ketumba porque si que se cazó Pestam sin conocimiento puntual tienes que no le corresponde Ketumba esto ¿a quién apoya? a la muy bien esto apoya a la y sería pregunta para Ram 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 dijo que cobra Ketumba siempre Almaná cobra Ketumba siempre Ketumba no te vas a Z almaná Ketumba dijo no vos estás haciendo un diuk incorrecto vos me decís ahí dijo sabía que era almaná igualmente se cazó tienes Ketumba ¿qué me dijiste? a Z no tienes Ketumba no 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 es lo que tengo que digo a sabía que no era almaná la misma que la sala que se cazó con Ketumba que no era almaná averiguó preguntó no 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 estaban todos complotados y arreglados que contesten que no Benin Ketumba después surgió el documento era almaná no va con la Ketumba eso es que está escrito ahí avanza mam pero si fue Stam que asocina ni para hablar ni para los Isla quiere decir que ahí si le va a corresponder Ketumba es lo que está diciendo que es como dijo Rabuná si es así en vez de que me diga él se casó a sabiendas de que era almaná y al final era almaná ¿para qué me tuviste que decir que él se casó a sabiendas decimos que tú es más grande nish may nans etama que me enseñe el Stam sin ninguna aclaración y decimos y es la Ketumba el Koshikén se casó Stam y al final el almaná tiene Ketumba Koshikén si ya sabía y además Tane tenemos una que dice que Nasa Beyyaduwa se casó sabiendo sabiendo era sabido que era almaná y después se corroboró venía 100% que era almaná y es la Ketumba le corresponde a Ketumba que Nasa Sassetam en la Ketumba pero si se casó Stam no tiene Ketumba Nefurash Nefurash está aquí en esta paraitá que no le corresponde Ketumba Tiutadrabuná que me dijo que incluso si desconocía que era almaná igualmente van a tener que pagarle Ketumba y dice esto mejorando la verdad no como él tenemos la verdad contraria a él dice elmaná no está bien esto que enseñó Rabuná ah pero Rabuná que está hablando sin saber dice elmaná Rabuná lo confundió en nuestra Mishná porque lo confundió en nuestra Mishná así que no está en Mishná cuando habló si prestaba la atención ya está con tres casos así que también hizo Miu la que está prohibida en Mishná y la Iloní y después nos dijo almaná el Coingador cruzaba con el Coingador de Dios estamos esta tiene que tumbar esta la primera tiene que tumbar esta tiene que tumbar y terminó diciendo y si es casoso sabiendo que la Iloní tiene que tumbar esta aclaración de casarse a sabienda y no me marcó la misma diferencia con almaná lo que lo dijo también la Mishná se casó sabiendo de que era almaná porque no me lo dijo así que con respecto almaná no ha sido diferencia por eso la Mishná me marcó la diferencia solo en la Iloní la Iloní no le corresponde a Kutubá si sabía que era Iloní y se casó igual corresponde a Kutubá pero acá se casó sabiendo que era almaná un no se dejó almaná otro eso no me lo dijo de ahí se agarró la Muna para decir que no no si sabía o sabía sino porque la Mishná no marcó la diferencia como la marcó la Iloní esto es lo que dice acá la Mishná lo confundió él pensó sé que la Mishná nos marca diferencia entre la Iloní si sabía o no sabía y no marcó la diferencia en la almaná en la almaná pero no estaba la meta eso quiere decir que la almaná incluso no estaba también le dieron que le corresponde para el Kusufá pero no es correcto ese libro es un un error que catamela la almaná a penultar de la Iloní cae cuando la la Mishná fíjense que la Mishná cuando marcó la diferencia de la Iloní la marcó antes de traer no se tiende la almaná terminó la de la Iloní y digo y si sabía que la Iloní tiene que tumbar y después pasó almaná el condenador el condenador ya vas a avisar el condenador cuando me dijo el líder almaná ya estaba basado en la diferencia que yo tenía en la Iloní ¿está bien? por eso nosotros tuvo que aclarar luego cuando empezó a hablar de la almaná y me la ¿de acuerdo? esto entonces sale que si engañas al condenador siendo el que no era almaná y le meten almaná no le corresponde que tu pa muy bien el hombre se casa con una mujer esta mujer que se está casando con ella ya tenía una hija tenía una hija con pasca con pasca y mor que se ya tiene una hija a mes a mí ella dejó su asiento en casa pero tengo mis exigencias le dice la mujer no no te caí bueno a ver que que querés querida a ver decirme que querés quiero que te hagas cargo de la manutención de mi hija durante 5 años yo creo que dentro de 5 años ya ya la vas a poder casar mientras tanto la verdad que yo llego a fin de mes muy justo muy apretada hacete cargo vos de ella 5 años está bien el hombre aparentemente estaba en situación desesperante le dijo que sí le dijo que sí está obligado a mantenerlo durante 5 años y se casó con otro es decir no el casamiento este fue mal logrado al año ya después de venir estirándola intentando ¿sí? no, no llegó al año esto es lo máximo que llegaron la divorción fue se casó con otro hombre ahora una mujer se casó con el segundo hombre le hace la misma historia me llame tengo una exigencia ya se me va a dar un recaso tengo una hija quiero que te hagas cargo durante 5 años durante 5 años de mantenerlo ya se vivió un año más 4 4 4 2 2 2 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 el segundo, estaba obligado a mantener hasta los 5 años que te comprometió y luego yo más y a razón y no puedo ir en el primero y decir bueno en el segundo papá y querido, le regalo en cajita y con monio incluido, tomá si querés te hago una tarjetita de dedicatoria le regalo y a partir de ahora hacerte cargo vos de la hijita que la pases bien, disfrutala no, no puede decir eso cuando ella venga conmigo yo me acerco pero si nos negociamos yo me voy a hacer cargo de la hijita de ella no puede decir y utilizar este argumento el amolig la mesonotea el emacom y ma y así dejársela que está correcta y no va, le lleva a los alimentos donde está la mamá aparte de los alimentos de la hijita de la madre le da la plata correspondiente y el otro también el que la práctica la va la va a alimentar estamos diciendo que uno solo la alimenta y el otro le da efectivo dejé no come dos platos pero se va a hacer una gorda pero se va a hacer una gorda que se va a hacer una gorda llevo diez años esa no hizo ningún arreglo con nadie es la mamá se me gira hay que ver que saca cinco años querés felicitar a la madre felicitala así también o así tampoco lo pueden decir escuchame miti miti le sacó los cinco años a Rubén le sacó los cinco años a Shimon le sacó los cinco años a Berlín no viene porque vos te comprometiste te comprometiste que tiene que ver el arreglo que había hecho con el otro vos tenés que cumplir con tu compromiso ¿por qué plaza no va a comer? porque Donnie no va a comer el valor de la comida el valor de la comida ¿qué le vas a comprar? ¿una milanesa con papa? bueno pues le sacó la milanesa con pata le da la plata a milanesa con pata pero no va a comprar dos platos ¿no? ¿eh? ¿un arroz o el arroz? ¿no querés? ni sé ¿eh? se casó la hija ahí está ¿eh? atención se casó a los dos años ya se casó no te a mal no te el marido sí que está obligado a alimentarla ¿va? con cualquier marido ven no te ni la de mes y ellos dos todos los meses le van pasando también ¿sí? el valor de los mes o no ¿está bien? es un fenómeno el marido ¿te has de cuenta? ya cuando ya venía hablando con la con la con la futura suera le venía hablando señor usted tiene que pedirle mes o no usted pida mes o no pida mes o no pida mes o no pida mes o no ahora me casa ¿sí? entonces le pasaba la alimenta y ya tenía ganado ¿sí? Metu si murieron estos dos hombres que asumieron el compromiso ven usted en atención ¿sí? ven usted las propias hijas de ellos ni todos los bienes que se alimentan solamente de los bienes que él dejó si eran bienes que estaban libres también de respaldar a cualquier deuda que había o sea dijimos que no se agarra para mencionar de las hijas lo que es el Shobadim también de los que estaban completamente libres en cambio a esta la hija de la ex que se comprometió a mantenerla esa firma se sacó de el Shobadim porque para él este compromiso que le asumió se llama como una creedor creedor sacamos la firma de el Shobadim por lo tanto happy los hombres que eran inteligentes que ya conocían todo este sistema de chantaje que decía la mujer no hay ningún problema yo me hago cargo durante 5 años que la mantengo todos los gastos que yo tenga yo los pago siempre que esté casado conmigo se pelea un momento ya listo andá vos con tu hijita vas a las dos juntas a pasear siempre que esté casado conmigo y no se casa eso no le cambia eso no le cambia él a la esposa le va a cumplir a la esposa le va a cumplir bien conmigo que esté casado eso no le importa no es el favor a hacer un favor a la lena el compromiso lo asumió con la esposa mientras él esté casado con ella él va a cumplir lo que se comprometió con ella lo cumplirá una persona y no le puedes llevar la cara y que la divorciaste y que te cuidaste con ella de que se le pagándole no lo va tiene que casar pero ninguno está contento con quien dice tener que a ver ¿por qué asumió ese compromiso? ¿por qué quería casar? quería casar ¿está bien? pero sí si no caminó dice la hermana y estudiamos la hermana la hermana se lo va completamente a Hosh el Mishpat la persona le dice a su compañero yo no hay ninguna deuda no estamos de acuerdo que nadie le debe nada a nadie viene uno y le dice al otro yo si me comprometo ¿está bien? a darte 100 monedas a partir de ahora yo estoy vendiendo con vos por 100 monedas el Dios ha hablado más allá el Dios también dice Tachayam de pagárselas por eso dice Amar Patu ¿cómo es la situación? ¿cómo es exactamente? ¿qué fue lo que pasó? y de Amar de Guantem si es que él le dijo mira yo te debo 100 monedas yo te voy a pagar 100 monedas y dijo a Tachayam y tomó dos procesos que ustedes dos son testigos lo que yo voy a decir ahora yo te tengo que pagar a vos 100 monedas así que asumió un compromiso delante de dos testigos Maita madre de Shakir de Capatán ¿tenés algún motivo para decirme por qué de Shakir dice que está Patur y tener que pagarlo? hay dos testigos que certifican que esto fue lo que él dijo que se comprometió tiene que cumplir ¿cuáles son los votos para hacer los patú? y de nada más lo voy a hacer medall y si no le dijo nada a nadie lo que yo hablé te dije a vos va a estar más del video halal y que me jayé ¿cuál es el motivo del video halal que lo vas a jayar? ¿por qué va a estar jayar? si era un ani y él le dijo eso es una plaza para el sate de Din de Neve como el chedacá la persona necesita esa persona es una chedacá ahí está bien estamos por la gente el chedacá no era persona normal no era ali ¿por qué? ¿por qué tiene que cumplir? ¿cuál es la obligación? ¿o qué es lo que lo fuerza a tener que pagarle? dice la embarada le hago la de la cama luego no, no dijo nada de ustedes son testigos entonces hay que entendemos correctamente esa vez la guis porque dijo que no yo te digo halal porque no hace jayar le jayama y axtinar le amarre jayama ni le jamané bishtar el hombre el que le debe cien yo furanito te debo a vos cien monedas y se lo entregó bien esto fue lo que hizo el hombre entonces ¿qué pasa? el dios el dios dice que está jayar le paga le dice alima miltad estará que mande amable uva tem el hay también el hecho de amárselo escrito con su puño y letra en un yetar yo te tengo que pagar a vos cien monedas esto tiene fuerza como si fuesen dos testigos acá la otra persona la más es tirada un papel documento donde dice ari sutor le debe a furanito cien monedas ¿lo entiendes? acá está porque está bien está bien inaginable que no está filmado pero es el puño y letra de a vos entonces el pido de jayarán dice es suficiente este papel que le escribiste para hacer este jayar desde aquí este dice desde que se llama para tú la misma mitad de estará no tiene fuerza si esto no hay no hay acá validez por parte de CETA porque no está filmado por esto imagíname si si así nos dice fue entregado esto delante de dos testigos hay dos personas que vieron que entregó esto pero en CETA no está la firma no hay firma solamente se llevó al instituto le debemos cien monedas ¿está bien? y dos testigos que vieron la entrega de esto entonces ahí es donde está la discusión el dedo jalante dice es suficiente con eso ya alcanza para darle fuerza y peso a ese etapa se lo jayar y esa que dice que no ¿sería que la discusión sería tipo de mesila o de no 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 jantimatale es 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 el hombre que se comprometió a mantener a la hija de la esposa durante cinco años la hija de alimentar durante cinco años ¿perdón? ¿por qué? yo no le doy nada a nadie no te es un compromiso que yo estoy asumiendo ¿sí? y dice que está jayar ¿está bien? mal ¿y cómo está hablando nuestra misila? la que hay ganas acaso no está hablando ¿sí? en una situación como esta que le entrega el yetar delante del testigo y dijo sí yo me comprometo ¿sí? a mantener a la hija de su lanita durante cinco años y dijo sin embargo ¿ahayam? agarre a iam ¿a qué se lo pidió a jayam? ¿está malo? ve si trepes y cita o tal no, no, no la misina yo te la puedo acomodar lo que se llama sí shetal atinaim es que nacimos hasta el día de hoy y vos participaste habrás hecho una no hace falta que me responda quiero que te comprendiste ¿sí? ¿sí? shetal atinaim es los compromisos que asumen por escrito bien como corresponde Ujderab Gidal y como explicó Largidal llamaron a Largidal a Marav kamatán hotel de minja kaj de kaj kamatán hotel de minja kaj de kaj y Largidal el nombre de naranja están ahí los dos consuegros futuros consuegros ¿sí? y le le dice uno al otro ¿cuánto pones por tu hija? tanto y tanto ¿y vos cuánto pones por tu hijo? yo tanto y tanto ok anduve y levantaron y hicieron el haim kitushim ya está dame el anillo dame el coso yo lo hicimos por mi hija o sea todo lo que sea kalu esto se llama kinyan que los compromete a cumplir lo que cada uno sacó de su boca y esto sería vamos a decir el único caso de cuando nosotros decimos que con la palabra solo ya hay kinyan y está hay no hace falta que hay ni sudar no hace falta ninguna otra cosa lo que hablaron ellos si los consuelos anteriormente ya está recae automáticamente ¿sí? y eso se hacía ¿está bien? delante de dos testigos y no se escribió más nada por palabra existía escribirlo ¿está bien? lo que estamos enseñando es que escribimos con palabras suficientes por eso le dicen que nuestra Mishnah no es reyá para el dios halal porque la Mishnah nuestra está hablando que el hombre este se comprometió a mantener a la hija de la mujer ahí antes de Kittushin estamos poniendo las condiciones que es lo que pone cada uno yo voy a aportar tanto y tanto y cinco años voy a mantener a tu hija dale perfecto bueno lea lo que usted sentí ya está el jayel pero no hubo quien ya eh con la palabra hay caso sí 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 no el jindusha acá el jindusha acá es sí afilusíntestigo estos testigos ya dijimos el jindusha el jindusha son testigos dijimos no es más de el jindusha sí está el jayel acá es afilusíntestigo este es justamente el jindusha el jindusha que dice que la amirá sola sea suficiente para hacerlo para hacerlo jayel entonces en el jindusha seguimos todavía tratando de entender la discusión del jindusha y reslagish está sema uno le escribió una persona tuvo un baroncito primero ojelito mejor era israel casado con israelite el jindusha le pidió la pena se acercó al jindusha y le escribió el jindusha yo si estoy jayel te debo a vos cinco el mismo valor el pidió jayel litel lo jame seray bueno de los paduy está jayel a dar estos cinco seray que aparentemente se lo prometió y el hijo no tiene hecho pidió es decir que le javará con lo que él le escribió ya alcanza para hacerse jayel como dijo y le pidió jayel él le escribió yo te debo cinco seray jayel y decir ni siquiera tiene que ver con el pidió jayel que bien dice hermana ya me atá desde subad de mi dioraitá te dice el ya estaba en subad de la torah a darle los cinco se la iba con él por el pidió como ya estaba en subad de la torah vos escribiste sumado al shemón de la torah te hace hayá y aquí el primer me voy a decir así que ya tenía shemón de la torah amai katab ¿sabas que tiene que escribir entonces? si la torah me hace el hayam ¿a qué le necesito escribir lo que yo estoy hayam igualmente? y además que debe valer lo cohen porque no tiene ningún compromiso que no esté con el particular tiene una amplia gama y cantidad de cohen para elegir seleccionar cuál va a ser el beneficiado ¿bien? la se queda tranquilo te sigo te sigo la idea dale él eligió el cohen a vos te voy a dar a ser perfecto dale entonces como usted tenía la obligación de la torah y ya eligió el cohen recae y aquí si es así tengo un pequeño detalle que no me cierra entonces venó a mal el opaduy entonces ¿por qué no sirvió el pidió? porque esos cinco que le da le dijiste vos se los tiene que dar y no está el pidió en hecho todo el motivo que vos me decís que funciona este compromiso es porque la misa era atrás del pidió que tenía entonces vos me decís que todo sirve por la obligación que tenía del pidió y me decís que no sirve como pidió ¿cómo funciona esto? dijo no hay ningún problema querido no entendés nada no entendés no ataques pregunta ¿me podés explicar? yo te estoy a explicar que de Ula como se la cumplió cumplió ahí estaba más brú menos padú no sé lo que me dijiste entonces que no estaba padú si la torá cumplió y esto obviamente lo que lo obligó a ir a pagar a través de la escritura de de la escritura te dice rezaquí porque ya está como dice la torá porque me dijeron que no está padú que te das en medio un grupo de envisarón para que la gente me diga entonces me hizo pidió un envisar escribió 7, 5, se la ahí le dio al coel y se terminó y ni abadí ni envisarón ni carcao se le partió a la vez y la gente le va a decidir pues yo vi el envisarón yo te debo 5, se la ahí y se no eso lo comprometió después cuando ve los 5, se la va a estar padú la gente no sabe lo que pasa después por eso Javier dijo que no sirvia y que no sirva como pidió entonces lo van a hacer todavía Rezaquís puede quedar en pie perfectamente con lo que nos dijo Amara Rabá dijo que dejó la la discusión tenemos un documento en el que Rubén le prestó plata a Simón de los testigos Tomás que te presto la plata muy bien Simón escribe yo le debo la plata a Rubén firma los dos testigos que vieron todos se tal que ayer le ve Adri bien el agredor le dice escuchame sabés que te vuelo medio insolvente no me no me no me deja tranquilo con los fatios podemos traer un un garante que firme un garante que a él le gustaba que confía en él firma que sos ADE esta firma de la ADE si van a tener que pagar el Ared le vamos a sacar obviamente al Ared sin pago pero únicamente de bienes libres que tiene este Ared es decir que con lo que él firmó no hay shiribut de ninguno de sus bienes a respaldar si hay libre bien si no no le sacamos la flor no le sacamos acá firmaste dice la fiesta tal día vos firmaste y ya no no existe ¿por qué? porque como esto fue luego de la firma de los testigos entonces no se llama que él asumió un compromiso de shtaf se llama un compromiso de alpe solamente que el compromiso de alpe lo dejó anotado en un lugar pero no es un shetal no hay los testigos que firman sobre la garantía que él asumió y más y más de ishmael de amar el hombre pasó una pistola así de adentro de ishmael y le dijo cobra únicamente bienes que están libres amar lo ben nanas le dijo ben nanas el hombre no hay no hay ni de uno ni del otro mar lo la ama yo le digo ¿qué pasó? no le digo la nada a mar la persona le debía dinero al otro no le pagaba no le pagaba no le pagaba de repente sale de la calle y te encontrás con una escena media de película lo tiene uno al otro contra la pared en el edificio nos vas a pagar porque te mato el otro está ahí con los ojos en las órbitas estaba estrangulando a su compañero en el show lo va a pasar en serio escuchame, ¿qué pasa? no, hace dos años hace dos años ah, vos tampoco dijo, escuchame dejalo la niña te deja vos dejalo, yo te lo pago ¡pato! no tiene que pagar nada si él no al mulato y al vago cuando le prestó la plata le prestó la plata apoyándose a este garante no, al final ningún garante le dio a nadie viene, te apareció después porque lo estaba matando sigue, te pago él no asomó ningún compromiso él no prestó la plata apoyándose en él entonces no, 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 no está allá y deja ahora lo mismo la situación no está él firmó el Necesitar como garante pero después de la firma la testigo y si cuando le prestaron al otro le prestaron no al CEMES sin garante ¿bien? entonces aparentemente tenemos la misma situación lo que dice acá Lima Nibbio Hanal que dijo que sí está allá como el Bishmael el Bishmael dijo así que este Ared que firmó después tiene que pagar tiene que pagar nada más que Binehorin como mil bebé al T como oral pero el compromiso que asumíamos es decir oral recae tiene que hacerlo y Rezaquish llamar que Benanás que se aparentemente fue como Benanás y Benanás dijo no tiene que pagar nada es solamente Diburin Diburin Tobin hija de Boa Diburin Tobin no tiene que pagar bueno lo mismo acá dice además mira que le firme Benanás no tenga que pagar no hay quien lo pueda discutir tanto el Bishmael como Rezaquish no está de acuerdo para su que de acuerdo a la postura de Benanás como era asumido compromiso después de la deuda de Barim Betelí eso no es ningún compromiso de nada está patrón eso estamos todos de acuerdo ¿sí? que peligra el Bishmael lo que vos quisiste decir que Mahloketanahil no ahí es decir que no es así todos estamos de acuerdo que Benanás lo hace patrón algo que hay que decir que todos estamos de acuerdo que le firme el Bishmael está allá también el que le firme el Bishmael pasa lo dijo igual que el Bishmael es aquí dijo igual que Benanás no no es así yo no te puedo decir que afirme el Bishmael puede hacer que no tenga que pagar ¿por qué? que Benanás el Bishmael Dios Jalán que el Bishmael también Dios Jalán dice como el Bishmael la calidad de pagar el Bishmael paga que también ¿verdad? aquí usted dice esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos discutiendo nosotros es una situación distinta el Bishmael dijo todo lo que lo hizo que el Bishmael ahí es porque existe el Bishmael de la Torah el Garante el Garante el Garante no está usando el Garante que asumió como hizo pagar la deuda del otro es un concepto de la Torah yo me hice Garante yo asumí que sí que el compromiso de un Garante existe en mi Tintorá y el Mishta de la Torah es un sugar de la Torah al compromiso del otro el concepto de la Torah por eso ahí te dijo el Bishmael de vuelta si vos escribiste encima la Yerjeta que yo me hago Garante voy a pagar va a recaer si mirar lo que me dijo Rezaquí atrás que lo dijo Rezaquí atrás en el caso del Pidión como hay Shibu de la Torah tienen que pagar esos cintos de ahí con lo que él escribió sumado al Shibu de la Torah suficiente dice Rezaquí es lo mismo te voy a explicar acá en nuestro caso él se hace Garante Garante es un compromiso de la Torah y si encima viene y escribe la escritura que yo soy garante sumado al compromiso de la Torah que existe de Garante es suficiente ahora ya no sé si me voy a pagar pero cuando yo me he pedido yo te voy a pagar dosis monedas no hubo ningún préstamo no hubo ninguna garantía de nada sos garante de quién de vos mismos sos garante de quién sos garante no existe deuda para nadie también te puedo decir yo te debo 100 monedas no hay nada de la Torah no hay nada de la Torah lo que escribís vos que te lo compites tampoco sirve para nada gufa marav gitaram marav kamatarotene binjah vuelve la cámara un poquitito si a uno de los detalles que fueron analizados en la mitad si el escritur de la mitad el hombre que dijo yo pongo tanto vos cuando pones gufa marav gitaram marav kamatarotene binjah ¿cuánto vas a poner por tu hijo? kahve kah kamatarotene binjah y vos cuando pones por tu hija kahve kah andu ve kiteshul se levantaron kiteshul kanu listo con el kiteshul que hicieron cada uno se llama que hizo kiteshul sobre el compromiso que asumió en en antivari manikumav mira estas son las únicas cosas que se adhieren con la palabra amarav diré lo vaytense listabra miltader me parece es lógico esto que dijo Rao que se comprometió pero solamente le vistó Nahará si la hija que él estaba entregando era su hija Nahará una muchachita de kamate que recibe los kiteshul como le viene a los kiteshul se benefició a cambio vamos a decir del beneficio él se compromete también a poner tanto y tanto ahí está el gemidu da ahí decimos que asume ¿está bien? plenamente ese compromiso primero a cambio de un kiñan que él se benefició Amalbogueres te lo mantiene a la lea de promover ella recibe y yo me comprometo ¿cómo es? si yo me voy a poner tanto mire mi hija le dice el kitushin y cuando mi hija le dice el kitushin yo toco esta jayá tiene que ver lo mío con lo de ella ¿sí? entonces el Ramadih en este caso dijo la va no va a estar jayá Amalbogueres te lo mantiene a la lea de ella lo dice Amalbogueres a él no ir puedo jurar carajón por morgonar Amalbogueres es decir que dijo el Ramadih que está jayá es incluso que era Mogueres y no tenga la más mínima duda que es correcta ¿por qué? desde elante de Maggi si vos vas a decir que no es así solamente a cambio del kitushin que recibió el papá que se compromete había ver mayarás de ella de que no es el padre del muchacho ¿por qué el padre del muchacho está jayá de cumplir? el matá que no recibió nada que está casado recibió una esposa nueva sin hijo el máximo recibió más gastos el que recibió en la casa tiene el divorcio que a cambio de los gallos se comprometió no recibió ningún beneficio ¿y cómo que se hizo jayá y vos entendías que el criterio viene a cambio de beneficio y el papá del novio tiene beneficio no recibió si no recibió nada en la vida hay ganarás de ganarás 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 eso es lo que tenemos que decir si la ganarás de que su hijo se está casando suficiente esto esto que estoy casando a mi hijo con tu hija esa nada que le decimos de tu hija que va a hacer y me va a transformar en esposo a mi hijo suficiente para que haya libertad muy bien lo mismo te va a pasar entonces cuando era mujer para la chica necesitas recibir dinero nada que mi hija va a ser casada suficiente ¿me entiendes? mal a la dinar una vallera dijo la dinar una vallera dijo la dinar una vallera ¿existe escribirlo o no existe escribirlo? porque él se comprometió de palabra pero se dijo grande el estilo Satema Edai que dijimos que el Kune Alba con la Tema Edai se hace Hayam incluso eso ¿se lo puede escribir en un yetar o no se lo puede escribir en un yetar que molesta que si está escrito en un yetar tengo miedo a que vengan a sacar ¿sí? de un Yohadir que obviamente es un milvealpe un milvealpe ¿sí? ¿dónde voy a sacar ¿qué? ¿dónde voy a sacar? voy a sacar de inmuebles que están subyugados metidos Amah le dijo no se escribe no se escribe no se escribe no se escribe como estudia Rosa no se escribe en absoluto punto escribe como está y la vuelta dijo los pichinos nos quedan piolas cuando se unían en compromiso con la mujer esta decían sí le escribían cinco años mientras te casas conmigo ¿por qué dice? ¡escribían! ya dijimos atrás que de nuevo está Mishnah él le habrá una situación similar que él se está comprometiendo estábamos está bien como dijiste me va a tener ni que me va a mirar me va a tener ni que me va a mirar ya nota que dijo y él piola después escribía que era mientras te casas dice no Mike Kotwim ¿qué es el Kotwim que es el Kotwim no es que escribían decían y a lo que dijo la Mishnah le llama ¿escribían? ¿sí? ¿sí? ¿no tengo realidad? ve atrás cuidábamos atrás el Kotwim dijo dime 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 al principio sí espero que se viniera el que le escribía a la mujer yo no voy a tener quejas y argumentos no estoy haciendo ningún problema por nada de los nexemeló que está trayendo etcétera que estudiamos ahí que dijo que no estaba escrito estaba escrito como era de palabra que la Mishnah dijo acoteble esto pero que no dijo que es a Omer ahora es que encontramos que la Mishnah diga la expresión escribir y solo escribir y hablar acá te voy a decir lo mismo así que no tenerse rea ya está llamando en Kotwim Shittrei no se escriben documentos de compromiso o del casamiento a menos que sea con la aceptación de los dos a la mitad porque si si los dos aceptan se escribe no y como se va a escribir pero no se refiere a esto que estamos hablando esto está tenair que cada uno ponía cuando se comprometía y me dice me furas con ti dice si tres irusir mamá ahí está hablando si tres irusir no lo que se comprometía a pagar uno al otro o poner o aportar en el kitushin el Shittal que sirve para transformar la Mekulde se te está hablando que de no a papá o de no observía funcionan a papá y a no observía a ver el DIN es la persona puede cantar a la mujer de tres maneras de que se vegetar o bebía ¿qué es el que antes se vegetar? le escribe are ad me deshetli me setal de que le entrega al setal de ese setal le está hablando eso es lo que te está diciendo que para que siga como setal el kitushin cuando se lo entrega hace falta y esto es como el señor no a papá y no se ve de que que tabú el ishma yo no me da escribió el kitushin le lleve esta mujer pero si la aceptación de ella no le había consultado previamente a ella nada por el estilo rabá ablaminá abram mekuddeye amara abraminá 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 mekuddeye rabapapabra sabiam abraminá mekuddeye no abraminá mekuddeye hace falta el consentimiento de ella y esto es lo que dijo la bonita anterior rabá abraminá no ¿eh? ¿qué? a la fuerza se va a hacer el consentimiento no rabá y rabiná ¿qué dice? se la recibió el kitushin entonces con consentimiento tiene que estar escrito el consentimiento no cuando lo escribís lo tenés que escribir con el consentimiento de ella ¿eh? ¿está bien? ¿está bien? tal se va metu dijimos en la mishiná si murieron los hombres que se habían comprometido a alimentar a la hija de la de la ex las hijas mismas de ellos dijimos ¿de qué se alimentan? de bienes inmuebles que haya dejado que están libres de cualquier deuda pero la hija de la mujer está fin de bienes que están subyudados se la van a sacar ¿o qué? es como un acreedor ¿qué vemos ahí? creo que estamos viendo de ahí ¿qué quiere estar allá? y de ahí la 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 que se llama que tiene que está claro tiene que estar escrito ¿cómo sacarle Mishobadim? ¿cómo sacarle Mishobadim? la fuerza porque se llama compromiso de Mishdad no compromiso de Mishdad esto fue Redibur ahí estamos hablando que hubo Kinyat hicieron Kinyat Mamash ¿entiendes? y aquí ahora también me dice y si es así también con el fruto de las hijas vas a ver el mismo día se nos cambia entre las hijas de él y la hija de esa que hace un compromiso si hizo Kinyat está quedando dos si hizo Kinyat está quedando ninguna me dice Canula doble Canula doble hicieron Kinyat para el hijo de ella y para el hijo del hijo pues explicaron me empieza acá y cómo es que la naranja cortante esto es porque no porque acá le condicionó con Kinyat y acá le dice con Kinyat así puede determinar que acaba con Kinyat que iba a ser Kinyat que se dio la gara dice sí y le a Kinyat Kinyat le a le a Kinyat dice esta mujer él asumió un compromiso con respecto a la mujer la mujer la hija la mujer está y la hija está y si Kinyat el Kinyat va a recaer porque existen las personas sobre las que se comprometió pero cuando se casó supuestamente asumió el compromiso de mantener a las hijas que le van a nacer que hiciste Kinyat a comprometerte sobre alguien que no existe que todavía no nació por eso no sirve es lo mismo que nada por eso que están sus hijas es sin Kinyat no es válido Kinyat para comprometerte ser las hijas que van a nacer en la futuro mirá que era que había que Kinyat caso no puede ser que las hijas estaban en el momento que hizo Kinyat cuando él se casó que es que está pasando acá me dije dame cómo es que donde quiere ya no se divorciaba casado tuvo hijas se divorciaba se divorciaba para ponerle su padre listo nadie va a pagar Kinyat viene ahora se vuelve a casar con esta mujer asumió el compromiso de Kinyat Kinyat y la hija se está tiene que recaer no puede estar incluyendo también esas situaciones porque vos me decís acá para yo está Kinyat acá no Kinyat en el caso que está vamos Kinyat él Kinyat me ha la Kinyat la diferencia es la hija de la esposa esta que no está dentro de las condiciones de Kinyat se hace cargo de la hija de la ex no hay ninguna que se lo que te pasa me ha de la Kinyat el Kinyat que él hizo y recae no estaba tu obligación existe un Kinyat va a recaer las hijas no es por los Kinyat no hay Kinyat no sirve para nada más no entiendo que bajó si no es obligación de Betin no es una obligación que asume y hace Kinyat Kinyat cae y es fuertísimo y se llama Mishdá es como Balad con y saca el Mishobarib para pagarle los mesonotas a la hija de la esposa y lo que es en posesión de Betin que también hizo Kinyat sino este no recae porque ya está ni hace falta el pico ya está el Binejolín lo que está haciendo Mishobarib también porque está obligado por parte de Betin el compromiso que él asume es menor y baja así con esto terminamos y la derrotada hay no está más que van de y marcelaria trecidus sino el motivo por qué con sus propias hijas no quiso Kinyat no saca el Shobarib para apagárselo porque nosotros sospechamos que como Estela Bidin está obligado a pagar como dice Marnedas para evitar ¿no? Incluso nosotros que vio Nath también hasta Hayam tenemos miedo Ulay ya dejó separado un paquete de monedas para alimentos y se lo dio a ellas entonces no corresponde si ahora vienen y dicen que no nos dio nada y quieren cobrar saquemos carcavota otros para pagar bien porque absolutamente que estén a Dintin tenemos la sospecha de que las ha dejado separados ya parece que se lo dio y eso nos vamos a dar por eso nos vamos a sacar carcavota está Meshwamari y Gracias.